Las acciones de NVIDIA se disparan en las negociaciones fuera de hora tras los resultados del primer trimestre del año. Un periodo en el que la compañía multiplica por 7 su beneficio por encima de los 14.800 millones de dólares y eleva los ingresos un 260%. NVIDIA subió un 6% en After Hours tras anunciar también un aumento del dividendo y un split de 10 por cada acción, lo cual hará más asequibles los títulos de la compañía que esta madrugada superan los 1.000 dólares por unidad. Jensen Juan es el consejero delgado de NVIDIA y hablaba esta noche en una entrevista de la buena marcha del negocio de chips. Esperamos que ambos crezcan en un par de áreas diferentes, por supuesto los proveedores de servicios de interés para el consumidor y también hay grandes historias con meta. Las inversiones que está realizando Mark en Llama 2 son un gran avance, aunque el Llama 3 es aún más sorprendente, pero una de las cosas más revolucionarias es el modelo 12 de conducción autónoma de Tesla, es un modelo de inteligencia artificial que aprende a conducir de un extremo a otro, ve vídeos envolventes y aprende a utilizar la inteligencia artificial siguiendo un camino y otro. Es una tecnología realmente revolucionaria y el trabajo que están haciendo es increíble. Tras estas cuentas de NVIDIA, el futuro del Nasdaq viene disparado con subidas de casi el 1%, medio punto arriba al futuro del S&P 500 y subida del 0,16% para el futuro del Dow Jones. Aquí en Europa tenemos también a los futuros en verde con subidas de casi medio punto porcentual. Bolsas asiáticas con el Nikkei de Tokio subiendo más de un 1%, recortes sin embargo que superan el 1% para el Hansen de Hong Kong y la bolsa de Shanghai. Las actas de la Fed no descartan que pueda haber nuevas subidas de tipos en este ciclo. Varios miembros del organismo se decantan por esa opción ante la fortaleza de la inflación, por ello aseguran que hace falta más tiempo para empezar a bajar los tipos de interés. Al contrario, aquí en Europa, la presidenta del Banco Centroeuropeo, Christine Lagarde, da por hecho que habrá un recorte del precio del dinero ya en el mes de junio, ya que la inflación, dice, está bajo control. Tengo mucha confianza en que tenemos la inflación bajo control. El pronóstico para el próximo año y el siguiente realmente se está acercando mucho, mucho al objetivo, si no lo ha alcanzado ya. Así que estoy segura de que hemos pasado a una fase de control. Sobre bancos centrales, esta madrugada Corea del Sur ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el 3,5%. Hoy vamos a conocer la decisión del Banco Central de Turquía y tendremos declaraciones del presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bosdik. Estados Unidos pondrá en marcha nuevos aranceles a China en el mes de agosto. La Casa Blanca subirá hasta un 100% de los aranceles a los vehículos chinos a partir del 1 de agosto, fecha en la que también entrarán en vigor los incrementos arancelarios a otros productos, como la compra de baterías en microchips para la industria tecnológica y productos médicos. Pekín ya ha respondido y se plantea elevar hasta el 25% los aranceles sobre las importaciones de coches de gasolina de Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta a las medidas similares adoptadas en Washington o que ultima también Bruselas. Reino Unido celebrará elecciones anticipadas el próximo 4 de julio. La pregunta ahora es cómo y en quién confían para convertir esa base en un futuro seguro para ustedes, su familia y nuestro país. Es el momento ahora de que Gran Bretaña elija su futuro. El primer ministro británico, Ries, es una que anunciaba el adelanto electoral después de que hace unas semanas los conservadores cosecharan una derrota a las elecciones municipales. Entre los motivos de este adelanto electoral, destaca el económico después de que la inflación en Reino Unido haya caído al 2,3% en abril, por lo que Sunak puede presumir de haber saneado la economía británica. Soy consciente de que queda aún mucho trabajo por hacer. La gente apenas está empezando a sentir los beneficios y por eso es importante que nos apeguemos al plan para que podamos considerar la posibilidad de ofrecer un futuro más seguro para todos. Llegué al cargo con un plan, el de reducir la inflación. El plan está funcionando y si lo cumplimos nos quedan días mejores. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, continúa hoy su viaje por Europa y se reuniera con el comisario Paolo Gentiloni. Yellen va a exponer sus prioridades de cara a la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 que comienza mañana viernes en la localidad de Estresa, en el norte de Italia. La secretaria del Tesoro estadounidense cree que es urgente que Estados Unidos y sus aliados encuentren una manera de aprovechar los activos rusos inmovilizados para ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. El Congreso vota esta mañana la ley del suelo. A la que se oponen tanto Sumar como Podemos, Esquerra Republicana y Junts, por lo que para que esta ley salga adelante los socialistas dependen del Partido Popular que todavía no ha desvelado cuál será su voto. Desde Sumar señalan que esta ley del suelo abre las puertas al pelotazo urbanístico. Yolanda Díaz. No compartimos el dibujo de la política urbanística que quiere hacer el Partido Socialista con esta ley del suelo y además tampoco compartimos las formulaciones administrativas que están haciendo, como saben ustedes, con los cambios legislativos para que las anulaciones, las nulidades en los planes generales de ordenación urbana no irroguen las consecuencias que la legislación administrativa tenía hasta este momento. Esto va a generar una profunda indefensión y va a permitir que muchos de los escenarios que hemos conocido hasta este momento en nuestro país, no solo de especulación sino de corrupción, se puedan producir con mayor rapidez. En Europa comienza esta noche la campaña electoral de cara a las elecciones europeas. Como hicimos el próximo 9 de junio, que serán los primeros en toda España desde la cita con las urnas, elecciones generales del pasado verano. Campaña electoral que comienza hoy con actos de los líderes de los principales partidos políticos, Sánchez estará en Valencia, Feijón en Cataluña, Abascal en León y Yolanda Díaz en Madrid. E Israel llama a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda, tras anunciar el reconocimiento del Estado de Palestina. Un anuncio que hacía ayer Pedro Sánchez en el Congreso. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. El grupo islamista Jamás aplaude este anuncio de los tres países europeos. Israel asegura que esta decisión tendrá graves consecuencias.